Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, Valle de Upar contará como oficina de la Agencia Nacional de Tierras. Segundo, la pelea de Ana Castillo con los empresarios. Tercero, Robinson Manosalba tendría el punto de la quiebra a ESPA. Nuestro primer comentario del día. Valle de Upar contará como oficina de la Agencia Nacional de Tierras. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, durante su visita a Valle de Upar, anunció que esta capital contará como oficina de esta entidad. El funcionario, quien entregó la formalización de tierras a más de 8.000 familias del país, calificó el Cesar como tierra abonada para la reforma agraria. Informó que en cada capital departamento de Colombia habilitarán una sede de la ANT, donde estarán profesionales facultados para formalizar, adjudicar y hacer todos los trámites que las comunidades negras, indígenas y campesinas requieran. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. La pelea de Ana del Castillo con los empresarios. Ana del Castillo reveló en pleno concierto que ha solicitado el apoyo y patrocinio de muchas empresas para lograr el lanzamiento de su primera producción musical, de las cuales solo ha recibido negativas. La cantante aseguró que tiene programado para el 26 de noviembre el lanzamiento oficial de su CD llamado El Favor de Dios. Es por esto que se mostró molesta en una de las presentaciones del fin de semana donde una de las marcas involucradas le pidió a la joven cantante que se tomara una foto con su producto para que promocionara la marca. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Robinson Manosalva tendría el punto de la quiebra a ESPA. Debido a la competencia que ha tenido la administración del alcalde Robinson Manosalva y la crisis económica que atraviesa los proveedores de la empresa de servicios públicos de Agua Chica, ESPA, cerraron los créditos por el no pago de subsidios y los aportes solidarios que debe hacer la alcaldía. Por eso el alcantarillado y el acueducto de Agua Chica están en peligro. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Canos, quien a través de un derecho de petición advirtió las pésimas condiciones en las que hoy se encuentra el ESPA, debido a que no ha recibido los aportes del alcalde de mil millones de pesos que se le adeudan de los subsidios que le corresponden. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día. ¡Gracias!